La factoría industrial que ha sido prácticamente destruida por un boracinción dio nació en 1981, cuando los principales armadores se unieron para crear la que sería la primera industria pesquera de transformación de sardina netamente lanzaroteña. Se preguntaron por qué nosotros no construimos una industria de transformación para nuestros productos pesqueros. Y efectivamente en el año 1981 se agrupan los armadores dentro de la cofradía de pescadores San Ginés y se reúnen con las autoridades del momento para pedir, para buscar financiación para este asunto de Agramar. Algunos de sus fundadores fueron los armadores Manuel de la Cruz, Salvador Toledo, Juan Betancor, Gregorio Armas, José Manuel Fiesta y Leandro San Ginés, entre otros. La inversión inicial superó los 500 millones de las antiguas pesetas. Y el capital social está compuesto por 55% por capital lanzaroteño del sector pesquero, un 31% de Sodicam, aquella empresa del momento a nivel de Gran Canaria, y un 14% de Endiasa, que era otra empresa que también participaba de las mismas. Agramar desarrolló su actividad en unas naves que ocupaban más de 8.000 metros cuadrados y que inicialmente generaron 70 puestos de trabajo directos. Conservas, transbordos de pescado, comercialización incluso en plaza, pero la exportación principal era la harina de pescado. Incluso las sardinas que llegaban las podían preparar ya en listas para la industria conservera, para enlatarlas. Tras la desaparición de la flota sardinal por los problemas con los convenios pesqueros con Marruecos, la factoría se fue abandonando tras su desmantelamiento. Y fuera flota. Se pagaba a un millón de las antiguas pesetas por toneladas de registro bruto. El mayor barco que había entonces en Lanzarote era de 1.010 toneladas. Imagínate, mil millones de las antiguas pesetas, cómo se le quedaría el espíritu a ese armador. Obtuna, la empresa creada en los años 90 para la flota atunera de Lanzarote, fue la última en utilizar esas instalaciones, hasta que a principios de la década del 2000 cerró definitivamente sus puertas.